Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 71.15 de Dorado Tarde para hoy sábado 1 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial y Niña S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar hasta 160 millones de pesos? Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60 mil veces el valor de lo apostado. Rueganlo ya en los puntos de venta, aplicación y web paga todo. Preparados apostadores porque aquí ya tenemos el resultado ganador. 8, 2, 1, 0. Vamos a verificar el resultado ganador. 8, 2, 1, 0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que paga todo es para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.